Ahora sí elegiste una revista de esas que marcó época en mi vida. ¿A poco? ¿Esta de aquí se da? Sí. Vamos a verla. Ah, caray. Ya la habías visto. Es que tengo que... Marcó mucha. Año 1, número 8, portada de Street Fighter 2. 6 mil pesos. ¿Quieres la confesión más densa que he dado en este canal? Confesión densa, dos puntos. ¿Sabes cuál es mi videojuego favorito? Mi serie, mi saga de videojuegos favorita en la historia. La imagino, pero dila. ¿Cuál? No, se llama Mario Bros. Ah, ok. Pero esa no es una confesión, eso es algo normal. Pero la otra confesión es que si yo soy fanático de algo y no lo reflejo, es Street Fighter. ¿Sí entiendes? Pero, o sea, sí, a comparación. A ver, soy fanático de Star Wars y se nota. Estoy invadida. Soy fanático de las películas y se nota. Soy fanático del fútbol y se nota. Soy fanático hasta de los Hot Wheels y se nota. Nah, no eres tanto. Más o menos. ¿Eres poser? No, sí me gustan los Hot Wheels. No compro muy seguido porque soy muy pobre. Este, pero vamos. Y de Street Fighter yo creo que es la pasión que más tengo y que no se nota. Tengo muy poquitas cosas de Street Fighter. ¿Y por qué? Fuera de los videojuegos. No sé cómo que... ¿Hasta un cubrebocas de Street Fighter? Es que ¿sabes qué pasa? Es la confesión densa. ¿Es gusto culposo? Me parece muy naco Street Fighter. No. Este gusto culposo. Pues no, es que... A ver, demuéstralo en un cubrebocas. No, es muy naco. ¿Ves? O sea, es un gusto culposo. No tengo ni un libro de Street Fighter, por ejemplo. Tengo de Mario, de Zelda, de otras cosas, pero de Street Fighter no. Entonces, esa es la confesión densa. Me encanta Street Fighter, pero no lo demuestro. Tengo dos camisetas de Street Fighter. Pero, y para le contar. Bueno, y por los videojuegos, evidentemente. El videojuego que más he jugado en mi vida, yo sigo insistiendo, es Street Fighter 4. Oye, no. ¿Qué? Y aquí, esta revista, marcó el inicio de ese fanatismo. Imagínate, Ryu y Ken, así como de... Se me olvidó lo que te estaba diciendo. De Ryu y Ken, ¿no? Ah, sí, ellos se van a sentir. Bueno, este, aquí nació, todo nació aquí. Yo no lo conocí a Street Fighter, hasta esta revista. ¿Revista? Aquí nació mi fanatismo por Street Fighter. De hecho, creo que ya he confesado, no me conocía aquí en el diván, que yo jugaba con mis hermanos a agarrarnos a madrazos. No. De Street Fighter. ¿En la vida real? Sí, en la vida real. ¡Grosero! Tú eres el hermano mayor. Tenemos, yo sé, unos... Ocho años. ¿Cuánto le llevas a Memo? Estoy al cabo de una serie. Vas al corralar. Lo aventaba como... Bueno, ya vamos a ver en qué año estamos hablando de esta revista. Escribe Zub-er. Miki. Aquí está. Julio del 92. Ahí nació todo. ¿Ya sabes decir Shooter? Shooter, siempre les voy a decir, pero tú... Me encantan los sugars. Ah, que por cierto, no me acuerdo quién se borró de ti, porque dijiste que los que jugábamos videojuegos éramos bien virginales. Que te pasaste. Pues ya, bueno, ya era en un... Yo quiero... Saludos a todos los que juegan videojuegos. Sí, que te pasaste. O sea, que sí se arreó mucho, pero... ¿Y qué pasa de lanza? Qué pasa de lanza, exactamente. Ah, ya me acordé. Fue en la pasada de Club Nintendo, donde dijimos que era... Que no me acuerdo quién. Pero no era el de los shooters. Sí, creo que es la misma. Ah, ok. Pero de que alguien que no tenía hijos, que era virginal. Y yo mismo se arregué. Oye, respeta. Bueno. Julio del 92, exactamente. Están cumpliendo entonces en este momento 19? 29. ¿Cuál? Ajá. 29 años. Bueno, 28, porque estamos en 2020. Ah, Dark. Sí, se me mueve la onda. Este... Imagínate esta revista. En esta época todavía era Tribilín. Sí, ahora el Tribilín ya cambió de concepto. Ahora se llama Goofy. Ah. ¿Vas a buscar algún nombre o...? A ver, claro. Este, ¿quién te gusta? Mira, aquí lo bueno es que ya traen... Ya traen este... ¿Dónde viven? ¿Siempre? No, porque los primeros no venían. Mira, este me gusta. Julio César Gaviño de Gómez Palacios Durango. ¿O no te gusta? Julio César... Sí, ya suena revés. Julio César... Gaviño. Gaviño. Digo, porque... Mira, una mujer, una mujer. Leslie Gasca. Sí. Leslie. Leslie Gasca... Pero espérame, antes, el otro era Julio César Gaviño G, ¿verdad? Sí, de Gómez Palacios Durango. ¿Le irá Santos? Pues sí, si es de Gómez Palacios, sí, tiene que ser él. Saludos, te encontramos y eres súper fan. Súper fan. Soy guerrero. Ahí está, no hay fotos de él, ¿no? Creo que no. Bueno, cuida su privacidad. Sí, está cool. Hace como yo. Bueno, está bien, pero... Leslie... Leslie Gasca C. Leslie Gasca C, espera. De Acapulco, Guerrero. El otro, pues sí es de Gómez Palacios, le va al Santos, está bien, o sea, pues... Sin bronca. ¿Tienes a Leslie? Bueno... ¿De dónde es? De Acapulco. Bueno, por mientras dice, me gustaría que el Street Fighter 2 estuviera en el sistema NES. Ojalá puedan decirle a Capcom, como si creo que el Nintendo lo pudiera decir. Bueno, más cercanos que yo, seguramente. Fabricante del videojuego que hiciera una versión para el NES, ya que es un juego muy popular. ¿O acaso no puede salir por ser el que tiene más... por ser el que tiene más memoria? Tal vez... Ah, no, no es. ¿No? No. No lo encontramos. Pero saludos. Y qué chido que nos encontramos a Julio C. La pregunta del otro, él dice, yo soy un joven de 19 años. Uy. O sea, que tiene... Ok. ¿Cuántos años tiene? 19 más 28. A la verde, ni siquiera puedo sumar esa cantidad. 47. Ah, bueno. Yo soy un joven de 19 años y tengo dos años jugando con el NES. Admiro su revista, ya que balancea muy bien la información de los sistemas de juego entre... de NES y Super Nintendo Game Boy. Y también equilibra la balanza tanto en juegos nuevos como en clásicos. Wow. A su mucho gusto. Luego tenemos el curso intensivo de Super Mario 2. Gran juego. Yo no lo tengo. Ahí sí voy a decir cuál tengo yo. Y Super Mario 2. ¿Has acabado alguna vez Super Mario 2? No sé. Es uno de los juegos de Mario que tal vez menos gente ha acabado. Ni siquiera sé si lo he jugado. No. ¿Cómo dices tú? No. Ah, sí. No, está re bueno. Es que es extraño, pero sí. Este, el record... Yo aparecí en alguna vez uno de estos, pero la regga. Pero te quisiste hacer interesante y valió. Sí, 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 sí. Los retos de Mario, Final Fight, yo lo tengo. Y acá está Super Mario, ¿no? Tiny Toon también lo tengo, muy bueno. Ya no ha salido el Picross. Mira, Final Fight. No, estas son muy viejas. Salían las que tenemos físicas. Las que son las más recientes. El curso no intensivo, pero este tendría que ser el curso super no intensivo, porque es de Super Nintendo. Bueno, estoy siguiendo el canon oficial del Club Nintendo, Final Fight, muy bueno. Si saco comentarios como el anterior, es por esto. No se lo tomen ustedes personal. Aquí está el Final Fight, muy bueno. El taller de Luigi. Ferrari Grand Prix. Ay, es que... Este no lo tengo. No, o sea, ese Mario. ¿Qué? Es un loquillo. ¿Qué te pasa? Es que veo, está bien raro. ¿Por qué? Está con la estética de los 80 todavía. Estamos en el 92. Mira, este no te gusta. No, me impone. Pues sí, son los grandes. No, sí. Bueno, mira, ya está Street Fighter aquí. Aquí empezaba así como que, ¿qué es Street Fighter? Yo empezaba a pensar en eso, ¿no? Yo sí, yo sí lo tengo. Yo sí lo tengo. ¡Qué tonto! ¡Ay, qué bonito! ¿Qué? Fue sin querer. ¿De qué te estás riendo? ¡Qué bonito! ¿Por qué? ¡Ay, mi vida! Yo sí lo tengo. Yo sí lo tengo. Adquiérelo ya. Pues yo sí lo tengo. Este es muy buen juego. Al sí se tiene que llamar a este video. ¡Yoshi lo tengo! Ah, no. Por favor. Es un video random. Mira, este, Liverpool. Es parte de tu vida. Pero todavía no era parte de tu vida. No, no. No había Liverpool en San Luis Potosí en aquellos días. Liverpool llegó hace relativamente poco a San Luis Potosí. Pues sí, como unos, ¿qué? ¿Cinco o seis años? Es que llegó a fábricas de Francia como en el año 2001, 2002, 2000, más o menos. Pero ya como Liverpool, yo creo que como en 2011, 12, ¿no? Ya que cambiaron los nombres de las tiendas. Tal vez. Bueno, vamos a una pausa y ahorita regresamos porque va a recoger algo Guadalupe. ¿Ves cómo si no era necesaria la pausa? Tardaste como media hora y la gente no lo supe. Por eso propuse de haber dicho, y entonces, pausa, play. No, no, soy honesto. Ay, sí. Soy honesto con la gente. Liverpool. El control de los profesionales. Vamos a ver quién viene aquí. ¿Street Fighter? Ajá. Sí he contado mi anécdota. Si no la cuentan un diván del... ¿Me acuerdas? El diván de los juegos que vamos a grabar. No se me olvidó. Sí, no, es Street Fighter. Bueno, pero lo tenemos aquí grabado. También el otro se nos ha olvidado. Ay, qué triste. Eh, WWF, WWF, WWI, WWF, Superstar. No lo tengo. Ah, este es juegazo, juegazo de la vida. Tortugas Ninja 3. Oye, no se ven tan gachas las fotos aquí. Super Contra. Ah, no, Contra 3, perdón. Sí se notan mal los colores. Sí, están mejor. Y Gus. Sí es Gus, ¿no? No, es Volver al Futuro 2. Ah, sí. Mira. El póster. Eso era lo malo de los pósters, que siempre venían... En medio y tenías que cortarlos. Según tú que comprabas el por ti. Sí. ¿Sí era por ti? Y la tú también. Pero sobre todo en la por tierra donde más venían. Donde era más fácil poner los... Los pósters. Zelda. No lo tengo, ¿sabes? ¿Por qué? No sé, es que aparte he dicho muchas veces, confesión, que no soy fan de Zelda, de los primeros Zelda. Ah, sí. Final Fantasy tampoco lo tengo. De hecho, nunca me gustaron cuando lo llegué a rentar así, yo decía, pero pues... No, no era fan. Mega Man, el primer Mega Man no lo tengo. Tengo muy pocos de Mega Man, por cierto. Shadowgate. Tampoco lo tengo. Mission Impossible, si lo tengo. Battle Toads, evidentemente lo tengo. ¿Qué es eso? Castlevania, password de Castlevania. Ah, pensé que era un jueguito. No, yo lo leo. La sirenita. Aquí está, fíjate, cuando yo era morrillo, veía estos. Entonces yo decía, ah, mira, se paran bien padre. Yo pensé que así se paraban para pelear. Y la verdad es que no. Así se paraban cuando perdías, no, cuando perdías por tiempo. Entonces yo con mis hermanos jugaba y decía, no, párate así. Y me decía, pero ¿cómo me voy a pelear así? Me decía Pedro, ¿no, mi hermano? Así. Y pero esta no es una pose de pelea. Todavía esta puede ser una pose de pelea, me decía mi hermano. En fin. Battle Toads, si lo tengo. Castlevania 4, no lo tengo. Mega Man 3, no lo tengo. Final Facts, si lo tengo. Top Gear, me encanta Top Gear, si lo tengo. Battle Toads, Super Mario, los dos los tengo. Y Street Fighter 2. Aquí está. Y entonces empezabas a... El 1 se veía igual. No, el 1 es malísimo. Está solo para maquinita. Es muy malo el Street Fighter 1. Pero se ve todo chafilla, así el pixelote y todo. Sí, se ve feo. Luego te enseño un video del Street Fighter 1. Krusty Fun... Krusty Super Fun House. Este, no sé si te acuerdas, lo compré contigo en Guadalajara. En el San Juan de Dios, fuimos con Roberto Rocha. Ajá, cuando fuimos la primera vez. La primera vez que fuimos, fuimos a ver a un Chivas Cruz Azul. Y todos en la camioneta de Chivas y el puntito azul de Rocha. Puntito. Hola, perdón, ¿eh? Ese día lo compré ahí, en Guadalajara. Y barato, baratito, como 100 pesos también. 150, ponle. ¿Qué hay dentro de Claim? ¿Que no te gustan los dibujos de Mario? No. Punto. Zelda. Este, vuelvo a insistir, hay gente que lo tiene como la mejor gloria de Zelda. No. Y tú eres como el M.L. ¿Hm? Ajá, 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 ajá. Sí, para que entiendan ese M.L. Este, para mí hay mejores. Pero bueno, eso yo no los dejaré ser. Y no me meteré. Ya lo he acabado, lo he jugado con platito y todo. Me gusta, pero no me parece la gran maravilla. Pero bueno. Y lo tengo. Este, tortugas en el tiempo. Soy gran fanático de las tortugas y es otra de las cosas nacas. ¿A poco? No. Pero es más, 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 más demostrable. ¿Pero por qué es Naco? Pues también es Naco, ¿no? No. ¿Te gustan las tortugas ninja? Bueno, pero sí es un poco más demostrable porque tengo más cosas de la suerte. Bueno, es que en tu mundo o en los juegos yo no sé qué es Naco y qué no. Ya me acuerdo que solo tengo una figura de Ryu de Street Fighter en mi sala. ¿Y qué? Que no lo tengo. ¿Por qué, gacho? Porque es Naco los dos. O sea, Street Fighter es Naco. Me encanta, pero es Naco. Super Soccer ya lo tengo. Sí lo tengo. ¿Ves la confesión densa? Sí, sí, sí. Sí lo tengo. Acuérdense que uno de mis objetivos es conseguir todos los videojuegos de fútbol. Bueno. Empezando por los de Super Nintendo. Fútbolito. Deberías de tener un fútbolito. Fíjate que lo he pensado, pero no soy tan fan del fútbolito. Aparte, es demasiado espacio. O sea, eso sí es mucho espacio, te consta. Bueno. Alex, Axel, ahí. ¿Podemos hacer uno con caja de zapatos? No. ¿Por qué? Oye, ¿cuál es este? Ah, Super Soccer Champ. Sí, ya lo tengo. Magic Sword. Bueno, la bolita de cristal con los juegos que iban a venir para el Game Boy. Estos... Claro, está claro que es Super Mario Land. No manchen. Este todo es bien. Ahí está Bart. Y Lisa. Míralos. Eliza. Ajá, parecen Lester y Eliza. Lester. Bueno, gracias. Y este, este se nota un poco más. Este sí, ya se nota. Bueno. Es Mega Man. Ah, no está Inetune. O sea, ¿qué tiene que ver? No sé, se parecía. Oh, Dios. Todas se entienden más. Oye, compré un juego de... Mira, Larry Bird. Este, de... ¿Cómo se llama? De Basketball. Oye, ¿qué detallado está esto, eh? George Barclay. Este sí está chido. Jordan, mira. Claro. Ahí está Jordan. Es evidente que es Michael Jordan. Me siento como... Como las fotos de cazafantasmas de Carlos Trejo de... Y aquí se puede ver un ente. Aquí se ve. Se ve exactamente un ente. ¿No existe Carlos Trejo? No sé. Creo que no. Mira. Barclay contra Worthy. Bird contra Wilkins. Ewin contra Thomas. Jordan contra Miller. Le voy a Jordan. No. Mira, Graciela Mauri. Ay, no. Un, dos, tres por Graciela Mauri que está atrás de las cejas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué es tan crítico? Es que ve. ¿Qué tiene? Hace poco en un canal en YouTube, me parece que es el Museo del Videojuego o el Museo del Nintendo, pusieron, no me acuerdo quién, perdón, pusieron el primer programa de Intercontrol. Intercontrol fue el primer programa de televisión dedicado a los videojuegos. Lo conducía Graciela Mauri. Era malísimo, porque era un juego, un, 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 un programa de concursos. Cuando murió Gus Rodríguez estábamos viendo cosas de él y en algo salió ella. Pues es que seguro, digo, no sé, pero seguramente ella está ahí por Intercontrol. O sea, aquí apareció acá también. Pero Intercontrol no tiene que ver con Gus Rodríguez. Es el primer videojuego, el primer programa. Pero bueno, ahí está el Reset, lo que va a venir el próximo, el próximo, este, el próximo número. Y aquí es la parte interesante, los precios. O sea, a mí siempre me ha fascinado la parte de los precios. Mira, costaba 69 mil pesos comprarte estos videojuegos y los más caros eran de 109 mil pesos. Estamos hablando de que en el momento eran los tres ceros, o sea que ahorita costarían 109 pesos. Pero la inflación pues le ha pegado, ¿no? Aquí estábamos hablando como, estos son baratos, estábamos hablando de unos 800, 900 pesos. Me vi humilde, ¿verdad? Sí, más o menos. Pero porque estaban baratos. Porque un juego de Super Nintendo eran ya un poco más caros que estaban como 1,800, bueno, como 168 mil pesos, 150 mil pesos. Quedan como 150 pesos, quedan como, pues como, híjole, es que sí como 1,500, 1,600. Por eso ahora un juego hoy en día de 1,700 pesos realmente sí es caro. Sí. Pero si te vas con la inflación, dices, no es tan caro como lo fue cuando éramos niños para nuestros papás. O sea, lo que me refiero para que se entienda bien es cuánto cuesta desarrollar hoy un videojuego. Oye, pero un videojuego en los 90 era un lujo. Sigue siendo un lujo. Nah. Sí, claro que sí. A ver, con 1,700 pesos, la neta, ¿cuánto tiempo comes? Bueno, sí, 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 pero ahorita 1,700, pero por ejemplo los que costaban antes 800, 900, 1,200. Para mí siempre han sido lujo. Los videojuegos siempre han sido lujo. Bueno, bueno. Bueno, super lujo eran. Sí. Y sobre todo porque eras niño y eran considerados juguetes. Ahorita ya son consideradas a lo mejor obras, como comprarte una película, comprarte un libro, ¿no? Pero en ese momento eran literal, eran considerados juguetes. Si quieres le dedicamos un diván del juego. Bueno, bájalo. Tenemos dos divanes prendientes. Y aparte ahorita las consolas no nada más son de poner jueguito. Puedes poner una peli, puedes poner un disco. Se volvieron ya un aparato modular. Pues han sido méstico con un toque extra. O como tú, que los es de cargador. ¿Ves? Bueno, dos divanes del juego. Uno de Street Fighter 2, de mi historia con Street Fighter 2, y otro de los precios de los videojuegos. Ok. Vale, vamos. Adiós.